El segundo punto del orden del día es la pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Lucía Montejo Arnaiz, al Consejo de Gobierno, sobre si va a actuar para frenar el intento de expolio de un bien público como es San Antolín o va a permitir la pérdida de su titularidad pública para beneficio de intereses privados. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autora. Buenas tardes, consejero. Doy por formulada la pregunta. Muchas gracias, señora Montejo. Señor consejero, tiene la palabra. Presidente, gracias. Muchas gracias, señoría. Buenas tardes. En relación con la formulación de su pregunta, que, repito, da por formulada, quisiera, de entrada, si me permite, formular tres precisiones. La primera, que para que un bien pierda su titularidad pública, primero tendría que tenerla. Y en el caso que nos ocupa, señoría, no parece que esté determinada la propiedad de ese bien. La segunda consideración que le quiero formular es que estimo que no serán las condiciones mínimas que nos permita hablar de un expolio, al menos tal como se define en el artículo 4 de la Ley de Patrimonio, que dice toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico. Y la tercera, cuestión previa, que, sin duda, esta es una cuestión relevante. Nadie lo niega. Pero me temo que el Principado de Asturias no es competente para resolverla. En todo caso, vamos a verlo con más detalle. En efecto, es necesario precisar que, jurídicamente, y creo que usted lo sabe, no está acreditada la propiedad ni la titularidad de esta bella Iglesia. Por lo que, a día de hoy, no forma parte del patrimonio de ninguna Administración Pública. La Subdirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en un informe que supongo que conocerá también, y si no se lo puedo hacer llegar, de 25 de abril de 2017, señala, y si me permite, leo textualmente, la Iglesia de San Antolín de Bedón es un bien cuya propiedad no está determinada y que, ante la existencia de poseedores del bien, si los actuales poseedores de ese bien, su titularidad estatal debería determinarse en un procedimiento judicial, dicen, y que no existen elementos de juicio suficientes, añaden, para iniciar dichas acciones judiciales al apreciarse que no prosperarán, cierro comillas. Pese a las varias actuaciones llevadas a cabo para la reapertura del expediente de titularidad, el Estado no reconoce ser titular del bien y afirma, como le he dicho, que no se aprecia fundamento jurídico suficiente para fundamentar con éxito la necesaria acción judicial. Quisiera llamar la atención sobre el relevante hecho, señoría, de que nadie proponga que el bien sea de propiedad del Principado de Asturias, y por esta razón entiendo que no es posible ejercer ninguna acción judicial o administrativa por parte de la Administración autonómica para reclamar dicha propiedad. Si, mediante el control parlamentario, y corríjame si creo que estoy equivocado, se pretende que se ejerzan acciones judiciales oportunas para declarar esa titularidad pública o esa propiedad pública del bien, pues creo que estamos en el Parlamento equivocado, pues dicha cuestión debiera suscitarse en las Cortes y, naturalmente, al Gobierno de España. Pero, con independencia de la discusión sobre la propiedad, que seguramente volveremos tras su intervención, lo más relevante para nosotros, señoría, y es en lo que estamos, es proteger adecuadamente el bien y posibilitar que sea visible o visitado por el público, cuestión que en estos momentos encuentra serios escollos. En este sentido, hemos trabajado y seguiremos trabajando, y de hecho podría enumerarle, y lo voy a hacer muy sucintamente, pero si quiere más detalle, luego se los doy, de algunas acciones que hemos llevado a cabo desde la Dirección General de Patrimonio, cuestión que, sinceramente le digo, nos preocupa y mucho. Y si usted aporta luego alguna idea factible o acción, yo encantado de suscribirla. Pues la primera línea de actuación se refiere a la cuestión de la titularidad, que se han mantenido varias e innumerables, las tengo aquí fechadas, reuniones con el Ministerio, y la Abogacía del Estado concluye que no es un bien de titularidad estatal y se inhibe ante el hecho de que haya particulares, los poseedores a los que me refería, que reclaman la propiedad. Las conclusiones del informe pudieran ser cuestionables, por lo que, con fin de abordar la reapertura del expediente, pues se han hecho muchas gestiones a lo largo del 16 y 17 por parte de la Dirección General competente. Hay otra segunda línea de actuación que nos preocupa mucho, que es la cuestión del acceso a la Iglesia, que seguro que conoce usted bien, y para cuya resolución hemos mantenido reuniones, de una parte con el Ayuntamiento de Llanes, de otra parte con los poseedores, y hay buena voluntad, sobre todo por parte de estos últimos, pero ellos alegan, argüllen, que dada la inseguridad reinante, sobre todo en los edificios anexos a la Iglesia, y el peligro que conlleva, y la posibilidad de que ellos sean responsables, civiles y subsidiarios, o que, vamos, que caiga sobre ellos alguna responsabilidad, pues ponen dificultades para eso. También nos hemos ocupado, como lo he puesto de otra manera, de la protección jurídica del monumento, que ya es un BIC, pero también del entorno, que es tan importante como el otro, y de hecho se han iniciado trámites, no sé si lo sabe, para aumentar la protección del entorno a una extensión de 58 hectáreas. Y también nos han preocupado, y hemos hecho gestiones, para el tema del estado del monumento, con visitas periódicas por parte de los arquitectos y responsables de patrimonio cultural. Le ruego que vaya terminando esta primera parte de su intervención, puesto que ya ha consumido seis minutos de los cinco totales que tiene asignado. ¿Y cuántos tenía? Cinco minutos en total. Voy acabando. Insisto en la dinámica de este tipo de preguntas. Hay diez minutos en total para la pregunta del diputado, la primera réplica del señor consejero, la respuesta del diputado y la segunda réplica del señor consejero. Diez minutos en total. Si usted consume cinco minutos en la primera parte, la diputada va a contestar ahora otros cinco minutos y nos iremos a 20 minutos. Muchas gracias. Procuraré atenerme a su indicación. Y acabo entonces, continuando con estas acciones llevadas a cabo, pues también hemos hecho, o sea, han realizado inversiones, tanto por parte, como sabe, del ministerio, por un importe de 179.000 euros y por parte del Gobierno del Principado por un importe de 64.000. En fin, que en estos momentos, desde la Dirección General, pues estamos tramitando el acceso y la visita al monumento y seguimos ocupados y preocupados por el tema de la titularidad y, consiguientemente, la responsabilidad a quien dirigirnos para recabar su mejora o mantenimiento. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Montejo, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, casi una precisión de forma, no al consejero, sino a la Presidencia y al resto de miembros de la Comisión, y es casi una consideración personal. Y es que, en ocasiones, es una pena, precisamente, que el formato de las preguntas sea así, cuando se puede establecer un pequeño diálogo que se podría dar en el mismo tiempo y que, probablemente, fuera mucho más productivo tanto para los diputados en términos de control como para los propios comparecientes. Perdón, con permiso. Eso no es una cuestión que atañe solo a esta comisión, sino al reglamento de la Junta de la Comisión. Cada mesa de la comisión tiene competencias. He dicho que es una consideración. Evidentemente, no es ahora el momento de decidirlo, pero la consideración queda ahí. Decía, bueno, en primer lugar, agradecerle la profusión de las explicaciones, como siempre, que ha tocado prácticamente, si no todos, los aspectos que, evidentemente, queríamos mencionar en esta pregunta. Ha empezado haciendo tres matices o tres consideraciones iniciales a la pregunta y me gustaría responderle de forma concreta algunas de esas cuestiones. Usted dice que, para que un bien pierda su titularidad pública, tiene que haberla tenido en algún momento. Supongo que usted conocerá el documento de compraventa de 1870 en el que se señala de forma diferenciada y se habla de forma diferenciada de la finca y de la iglesia. Toda la pista, digamos, documental, histórica, desde un punto de vista diacrónico, lo que sugiere es que se mantiene eso, de esa manera, hasta un momento que no se sabe qué es lo que sucede, en el que, de repente, se concede, pues sabemos por parte del Principado, una licencia de obras a un particular y hay una serie, digamos, de dejaciones de funciones por parte del Gobierno del Estado o del Ministerio o de los ministerios, en este caso, competentes. Usted dice que no se dan las condiciones mínimas para hablar de espolio. Yo le diría que la pérdida de instrucción de valores también se refiere a la titularidad pública del mismo. Probablemente tenga una connotación ideológica, pero no me importa esconder que el hecho de que un bien como San Antolín siga siendo de titularidad pública también es una cuestión de protección fundamental para nuestro grupo parlamentario, para la conservación intacta de sus valores patrimoniales. Y, por último, cuando me dice que el Principado no es competente, es una cuestión que hemos debatido o que ya le he señalado en otras ocasiones, y yo siempre le digo, y sabe que se lo digo con todo el respeto, a pesar de nuestras numerosas diferencias, que tiende usted a confundir la burocracia con la política. Usted puede que no tenga competencias a nivel administrativo, pero, desde luego, tiene todas las competencias desde el punto de vista político, puesto que usted es el máximo responsable de cultura en Asturias, y estamos hablando de un patrimonio que, si bien goza de protecciones estatales, forma parte, en primer término, del patrimonio asturiano, porque es donde está ubicado el bien y porque la consideración histórica y el contexto así lo indica. Por lo tanto, hechas estas precisiones, me gustaría mencionar también algunos argumentos que usted utiliza. Ha hecho alusión al informe de Hacienda y sí que me gustaría contestarle sobre este particular. El informe de Hacienda parte de un supuesto que es erróneo y es que habla de la titularidad de la finca metiendo en esa supuesta titularidad el conjunto, incluidos los bienes inmuebles, en este caso la Iglesia, cuando, a raíz de la documentación que obra tanto en nuestro poder como, evidentemente, en el suyo, probablemente desde bastante tiempo antes, se hace referencia explícita a la diferenciación, como decía, de esos bienes, de la finca y de la Iglesia. Por ejemplo, en ese documento de compra-venta de 1870, que es el que marca esa consideración diferenciada y el que se repite en todos los señalamientos, digamos, de los registros de la propiedad, dice literalmente la casería denominada San Antolín de Bedón, donde existe un templo y vestigios de un antiguo monasterio sin más propiedad ajena que la mencionada Iglesia que corresponde al Estado como exceptuada de la venta, en este caso. En efecto, la Iglesia fue desamortizada en 1823 durante el trienio liberal y pasó a formar parte, por lo tanto, del patrimonio del Estado como muchísimos otros conjuntos que hoy son monumentos nacionales o que gestionan directamente las comunidades autónomas. El Estado no reconoce que tenga la titularidad del bien, pero ahí es donde yo creo que usted podría jugar un papel muy importante, como le digo, no desde el punto estrictamente competencial, sino desde el punto político, porque muchas veces nos escudamos o parece que se escudan ustedes en una cuestión administrativa para tener simplemente una llamada telefónica y decir por qué ese informe de Hacienda adquiere, digamos, o subsume en su propia información el informe de la Abogacía del Estado de 1996 sin tomar en consideración la nueva documentación aportada que son, por ejemplo, cuando el registro de la propiedad de Llanes deniega de forma reiterada a la persona que está intentando inmatricular ese bien a su nombre que eso pueda ser posible, porque esta persona no aporta el título de propiedad válido para proceder a dicho registro. Desde luego, pensaba, cuando preparaba esta pregunta, que quizá tenía que haberlo planteado como una interpelación en el Pleno porque es un tema con muchos datos, muy largo y que creo que a los dos se nos va a quedar corto tanto para mí para preguntarle y para usted para explicar. Pero sí que me gustaría por último, ya para terminar, mencionar algunas cuestiones, sobre todo en cuanto a las acciones que ustedes han emprendido. Evidentemente, creemos que es un avance la ampliación del área de protección, esas casi 59 hectáreas que ustedes han puesto encima de la mesa. Desde luego, no creo que nadie haya discutido esa medida, pero desde luego no me gustaría que usted volviera a utilizar el argumento de que desde Podemos le estamos pidiendo algún tipo de, y cito literalmente de lo que acaba de decir, ejecución judicial o administrativa porque en la literalidad de la pregunta desde luego no se encuentra esa petición, es una pregunta y creo que en mi intervención tampoco se lo he planteado en esos términos. Por lo tanto, le agradecería que me contestara a las cuestiones concretas que le he planteado, que son, o se resumen básicamente, y me gustaría, como digo, tener más tiempo para poder charlar de ello. Si van a ponerse en contacto personalmente, si va a ponerse usted en contacto personalmente con el organismo, el órgano o persona competente del Gobierno estatal para plantearle el motivo por el cual no han atendido la nueva documentación que se ha aportado y que, insisto, son las denegaciones de protección, perdón, de asunción de la titularidad por parte de este particular, ¿qué van a hacer para abrir el acceso, puesto que ustedes también en una solicitud, bueno, en una respuesta escrita a la volandina se contradicen diciendo, por una parte, que no existe un propietario poseedor reconocido legalmente, pero en el párrafo siguiente lo que hacen es decir también que han autorizado obras de consolidación para uno de los inmuebles, lo cual parece contradictorio, porque ¿a quién le han autorizado las obras si no existe un titular? Desde luego, creo que eso merecería cierta explicación. Y, por último, que nos diga dónde están esos graves condicionantes respecto a la seguridad para mantener cerrado ese camino cuando, a principios de septiembre, en la fiesta de San Antolín, ese gran argumento de la seguridad que ustedes llevan poniendo encima de la mesa para decir que no se puede hacer nada para abrir ese paso, tenemos una fiesta en el entorno de los inmuebles, del templo, pero también de los supuestos inmuebles anexos que están en ruina y donde supuestamente se están haciendo las obras, donde vemos a personas con mesas y sillas plegables comiendo a lo lado del muro, donde vemos a personas paseando al lado de la iglesia de San Antolín sin ningún tipo de problema y ya casi como en tono irónico donde tenemos hasta el camión de los helados al lado de San Antolín vendiendo para refrigerio de vecinos y turistas. Como digo, nos parece especialmente preocupante que se argumente una cuestión de seguridad para mantener cerrado este lugar cuando luego se abre sin ningún tipo de problema y para nosotros es la confirmación de lo que llevamos diciendo desde hace meses y es que las obras son ficticias, que la Dirección General de Patrimonio cometió un error al otorgar esa licencia puesto que las obras no existen y eso son, lo puede ver cualquier persona que vaya por allí, y por lo tanto me gustaría saber también cuáles son las conclusiones de esos técnicos de la consejería a los que usted ha aludido en su intervención diciendo que han hecho visitas en diversas ocasiones para comprobar el estado de las obras cuando supuestamente hay unas obras en marcha que no se ejecutan y que se abre el camino el día de la festividad con personas comiendo al lado de los muros. Le agradezco, insisto, una vez más a pesar de nuestras diferencias la profusión de sus explicaciones, el tono y la voluntad sobre todo de recibir aportaciones. Gracias, señora Montejo. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, vicepresidenta, ¿verdad? Sí, señoría, a ver, muy brevemente, aunque intentando contestarle a todas las cuestiones que ha planteado. Nosotros tenemos claro que no hay propietario determinado, que es lo que se llama carente de dueño y si hay un poseedor. Bien, también tenemos claro que nosotros somos competentes y responsables de la conservación, mantenimiento, acceso del monumento y en eso estamos. Si parece claro que entonces el Estado es el que dice que la propiedad no está determinada y que, por lo tanto, pone escollos severos para su reconocimiento como de titularidad pública. Yo no tengo inconveniente y lo haré, mire, me comprometo y lo haré a hablar con los responsables del Ministerio sobre esta cuestión. Lo que pasa es que me venía ahora a la mente, igual con tanto éxito como el que hasta ahora tuve respecto a la especialidad docente, donde me llevan y ya he pedido y lo pediré a auxilio a la Cámara y a los grupos porque es una actitud realmente cerrada y lo que es peor, casi sin argumentos. Sobre eso no quería hablar porque otro día hablaré largo y tendido. Pero, bueno, no sé por qué me parece una cierta analogía entre un procedimiento y el otro. Pero todo ello, de verdad, sin menoscabo, de la preocupación, el interés de la Dirección General y de la Consejería por este bien patrimonial de un valor incalculable. Por lo demás, respecto a lo que habla de la seguridad, yo creo que quienes ponen mayores obstáculos y lo que conozco son los poseedores que temen responsabilidades, repito, patrimoniales por que ocurra algún tipo de accidente o cuestión en los accesos, porque por parte de la directora general me consta la voluntad y, de hecho, las reuniones que hemos mantenido con los poseedores, con la concejala de Llanes, si bien digo, que creo que es de su grupo, ¿no? Y también con el Ministerio y demás. Por lo tanto, este tema no vamos a cejar en él y seguiremos intentando facilitar y lograr el acceso que es uno de nuestros objetivos. Por lo que me dice de esas obras que los técnicos efectivamente han ido en varias ocasiones para verificar el estado del monumento y, digamos, cuál es su calidad estructural y demás. Respecto a esta obra en concreto a la que se refiere, sinceramente la desconozco y lo verificaré en su momento. Esto es lo que puedo decir y ofrecerle mi colaboración en todo lo que esté en nuestra mano para, de alguna manera, resolver esta cuestión en beneficio de nuestro patrimonio cultural asturiano. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.